La Máquina Si tú eres mi amor Cuanto yo te quiero Una muchachita tan buena y linda Yo te respeto Y tú eres mi reina También eres dueña De mis sentimientos y mi corazón Para que se enterro Súbete La Máquina Yo te doy mi amor Porque eres mi reina Yo te quiero y toda tu vida Porque eres mi reina Te doy mi cariño Porque eres mi reina Yo te quiero y toda tu vida Porque eres mi reina Yo te doy mi amor Porque eres mi reina Yo te quiero y toda tu vida Porque eres mi reina Yo te doy mi amor Porque eres mi reina Yo te quiero y toda tu vida Porque eres mi reina Te doy mi cariño Porque eres mi reina Yo te quiero y toda tu vida Porque eres mi reina Yo te doy mi cariño Porque eres mi reina Yo te quiero y toda tu vida Porque eres mi reina La Máquina Ay, dime mamita Si tú me quieres Si tú me quieres Ay, dime mi reina Si tú me quieres Si tú me amas Si tú me amas Si tú me quieres Ay, dime mamita Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me adoras Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres Mamáquina 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 No llores pequeña Ya no llores Ya no llores Más por mí Eres una niña Y no quiero verte sufrir Yo no puedo